Los cuerpos de dos ciudadanas francesas fueron encontrados el viernes 29 de julio por personas que estaban caminando en la provincia de Salta, en el noroeste de Argentina. Podemos confirmar que dos ciudadanas fueron muertas en esa provincia y que estamos comprometidos con apoyar a las familias y darles toda la ayuda necesaria en estas circunstancias particularmente tristes. Estamos trabajando estrechamente con las autoridades policiales y judiciales en Argentina para establecer las circunstancias de este doble asesinato, identificar él o los responsables y llevarlos ante la justicia. Tenemos plena confianza en las autoridades argentinas para llevar a cabo esta investigación con la mayor eficacia posible. Simplemente estaban de vacaciones y esta región, la provincia de Salta, es una región muy turística con un interesante patrimonio local, paisajes hermosos, está muy bien conservado. Hay un parque nacional muy conocido a nivel internacional y ellas fueron ahí a hacer senderismo. No es una zona conocida por ser insegura o violenta, declaró el ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Romain Nadal.